Soy borracho porque vivo triste La pena me destroza el alma, como puedo soportar la vida Si una ingrata me robó la calma, como puedo soportar la vida Si una ingrata me robó la calma, viva la parra, viva el licor Que ser bohemio es lo mejor, viva la parra, viva el licor Que estoy borracho por un amor El licor me sirve de consuelo, porque llevo en el alma una tragedia El licor me sirve de consuelo, porque llevo en el alma una tragedia El recuerdo que olvidar no puedo, y por eso vivo en la taberna El recuerdo que olvidar no puedo, y por eso vivo en la taberna Viva la parra, viva el licor, que ser bohemio es lo mejor Viva la parra, viva el licor, que estoy borracho por un amor Sirva trago cantinera amiga, que no falte licor en esta mesa Sirva trago cantinera amiga, que no falte licor en esta mesa Quiero ahogar la tristeza de mi vida, con bastantes vasos de cerveza Quiero ahogar la tristeza de mi vida, con bastantes vasos de cerveza Viva la parra, viva el licor, que ser bohemio es lo mejor Viva la parra, viva el licor, que estoy borracho por un amor Viva la parra, viva el licor, que estoy borracho por un amor